¿Qué tal amigos de Telediario? Buen día, 9 de la mañana exactamente con 5 minutos y en compañía de este trofeo de la final, la número 82 en torneos cortos, que es desde 1900, no perdóname, 82 desde que se empiezan a jugar finales del 70 para acá, se va a disputar esta final América contra Cruz Azul y si, como ya se ha dado el dato, esta va a ser la quinta final Cruz Azul América, la que más se ha jugado, ninguna, es muy curioso, son 82 finales y la que más se ha repetido solamente ha sido 5 veces, que esta va a ser la quinta América del Cruz Azul, después le sigue América Pumas 3 veces y América Tigres 3 veces, es muy difícil que en México se repita una final, pero no solamente eso, son los equipos, por eso yo le llamo y te invito a que leas mi columna desde el Ángel en medio tiempo y cualquier sitio de multimedia, son los equipos que más finales han jugado, de las 82, esta es la número 20 de América, 20 finales y del Cruz Azul la número 18, claro Cruz Azul ha perdido más de las que gana, pero 18 veces ha estado y pues casi es por obviedad se han cruzado ya 5 ocasiones, muchas veces se habla que América Chivas es, pues obviamente es el partido nacional, es el clásico nacional, pero el América Cruz Azul es la final más, se va a escuchar muy ñoño, pero más bonita, yo me acuerdo en los 80 cuando veía estos duelos donde ganó el América, ya a partir de la primera que ganó Cruz Azul, América ha arrasado con el Cruz Azul y es importante hablar de esta final porque no, no, no cada año se puede ver este duelo, tanto así que también casualmente son el uno contra el dos que no siempre se repite y como lo comentaba en mi columna, también estamos viviendo un espejo de lo que es el 2013, donde se jugó América Cruz Azul, donde primero fue en el azul y después en el Azteca, donde se va a jugar el 26 de mayo, donde hubo clásico regiomontano igual que en el 2013, igual al Monterrey lo elimina en el 2013, en el 2013 también Borussia Dortmund llegó a la final de la Champions, en el 2013 también fue en Wembley, Inglaterra como ahora, la diferencia, la diferencia es que ahora la va a perder, como aquella vez contra el Real Madrid, aquella vez la perdió contra el Bayern Múnich, es un espejo 2014-2013, pero todo, todo y esto en mi comentario se resume a la final más vista y tal vez más emocionante que podamos vivir, que es América contra Cruz Azul, hasta aquí mi comentario y vamos a los espectáculos con María Luisa Valdés.